Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. 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 Porque siendo tan débiles, tan incapaces, has tenido gracia de nuestras vidas, Señor. Has derramado tu gracia en nuestros corazones. Y a través de Cristo, Señor, podemos estar delante de ti, Señor. Padre, que este tiempo tan importante, Dios, aunque hay dificultades, que no seamos engañados por las dificultades, que pongamos, como dices en tu palabra en Hebreos 12, los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, danos la fuerza, la gracia, que nos hables a través de tu palabra, que estés rompiendo todo viejo molde en el nombre de Jesucristo, que podamos poner los nuevos moldes conforme a tu palabra para levantarnos, Señor. Y que tu reino se establezca en nuestras naciones, en nuestros países, Señor. Obra poderosamente en el nombre de Jesucristo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Padre, una persona como nosotros. El mismo Dios que estaba con él es el Dios que está con nosotros. Esa persona humanamente no parecía alguien importante. De hecho, era una persona bastante joven. Pero esta persona no se apoyaba en su capacidad. Esta persona, por gracia de Dios, tenía la conclusión de que Jesús es el Cristo. De verdad, tenía la convicción de que Cristo ha consumado todo. Esta persona sabía que tomando ese pacto orando el reino de Dios se establecía en su vida y a través de su vida. Por eso, esta persona sabía que el Espíritu Santo, a través de él, iba a orar grandemente. Iba a transformar todo. Lo iba a levantar como un testigo. Por eso esa persona se enfocaba, se concentraba solo en eso. No hacía otra cosa. Y 24 horas estaba totalmente concentrado en eso. Teniendo esa convicción de que Jesucristo es solución para todos los problemas. Que Jesucristo es la respuesta. Y de verdad sabía que el reino de Dios se establece. Y que él era levantado como un testigo y utilizado para que las obras del Espíritu pudieran estar cambiando vidas, familias, naciones. Eso es lo que él hacía. Porque la obra de la Cedías era una persona apegada a la palabra. Tan apegado a la palabra que dice en 1 Samuel 3,19 que nunca cayó una de sus palabras al suelo. ¿Por qué? Porque no estaba diciendo sus palabras propias. No pensaba en sus propias palabras. Estaba totalmente alineado a la palabra de Dios. Y ustedes son esos discípulos. Las personas que Dios ha llamado por su gracia. No para que hagan muchas cosas. De hecho, lo mejor es salir de esos viejos moldes. Dejar nuestra experiencia, nuestra capacidad. Porque si Cristo dijo consumado es, ¿tenemos que ayudarle nosotros? No. Solo Cristo. Un vaso de agua. Lleno de agua. Le pongo un poco de Coca-Cola. Tienes un vaso de agua, ¿verdad? Solo Cristo. Él lo ha hecho todo. Yo solo tomo ese pacto, oro, y veo como el reino de Dios se establece. Y Dios me da el poder de su Espíritu Santo y me levanta como un testigo. Por eso solo Samuel hacía eso. Veinticuatro horas. Centrado totalmente. All in, en eso. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén haciendo nada más eso. Apoyándose, de verdad, concentrándose, enfocándose en que Jesús ha consumado todo. Que su reino se establece. Eso significa que el poder de Satanás es quebrantado. Porque Satanás solo tiene temor de una cosa. Jesucristo. Y las obras del Espíritu Santo se levantan. Olen. Y eso hizo Samuel. Allí. Estaba durmiendo junto a qué? Junto al arca de qué? Del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas. De la ley. El verbo. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesucristo. El maná. ¿Quién es el pan de vida? Y la vara de Arón que resucitó. ¿Y quién es la resurrección y la vida? Solo hay un mensaje. Solo hay un pacto. A través de Jesucristo. Esa es la manera de Dios. Y eso es súper cómodo. No tengo que hacer nada. Solo tengo que tomar ese pacto. Centrarme en ese pacto. Apoyarme en ese pacto. Y el Señor va a hacer la obra a través de mí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Dónde? En su palabra. Por eso es muy cómodo. No depende de nosotros. Solo tenemos que entrar, ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso el Señor lo dijo. Los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Y se lo voy a repetir con su permiso durante estos dos días que Dios mediante voy a poder estar aquí. Porque es lo más importante. Y yo en 20 años no lo había entendido. Entonces, de verdad es una bendición. Solo Cristo, de verdad. All in. Y Samuel hizo eso. Por eso estaba al lado del arca del pacto. Sabía la importancia del pacto. Le tiene tanto cariño al pacto. Porque Jesucristo es algo precioso, ¿verdad? Es el amor de Dios. Es la gracia de Dios. Y ahí estaba aferrado a eso Samuel. ¿Y qué ocurrió? Abrió sus ojos. Vio que el sumo sacerdote Elí estaba en pecado. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban haciendo cosas incorrectas en el templo, ¿verdad? Y su padre, que era el sumo sacerdote, no les decía nada. Aunque sabía que lo estaban haciendo mal. Por eso dice que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, el puente, el que tenía que dar el mensaje, había perdido el pacto porque estaba en pecado. Y si no estamos dando la palabra del pacto, ¿qué pasa? Que el pueblo empieza a caer en idolatría. ¿Y qué pasa? Que los filisteos, que es el símbolo de Satanás, de la oscuridad, empieza a destrozar, a atacar al pueblo de Dios. Entonces, Samuel, aunque era joven, aunque parecía que no era nada, él tomó ese pacto. Jesús es el Cristo. Y empezó a ver la realidad espiritual. Recibió el poder de Dios. Empiezas a ver lo que otros no pueden ver. Se dio cuenta que el verdadero problema era que la iglesia no estaba cumpliendo su palabra. ¿Cuál es? Dar el mensaje de Jesucristo. Y empezó a orar. Dios le dio la capacidad que en Mizpah, primera de Samuel 17, del 1 al 45, allí, esa región que se llama Mizpah, él reunió a todo el pueblo. ¿Y saben qué hizo? Les dijo que dejaran, ¿qué? La idolatría. Y empezó a compartir el único mensaje. El único mensaje, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo a través del nombre de Jesucristo. Y empezó a compartir eso, pero cuando la iglesia, un hijo de Dios, empieza a querer aferrarse a eso, Satanás no se está quieto. Porque si la iglesia, un hijo de Dios, está, por ejemplo, una iglesia centrada en la iglesia, ¿verdad? Yo he vivido así muchos años. Era una iglesia, una bendición, unos hermanos de bendición, pero estábamos centrados hacia adentro. Actividades, cosas... No compartíamos el Evangelio a nadie. Y al final había un montón de problemas. Porque la iglesia no es un club social. No funciona, no es que sea malo, es que no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver unos con otros. Si no nos aferramos a Cristo, si no tenemos la misma ambición, no funciona. Entonces, Satanás, cuando una iglesia está así, él está jugando con la iglesia. Es muy divertido para él, porque no tienen fuerza. ¿Por qué? Lo hemos compartido esta mañana. Si no estamos sobre la roca, que es la confesión de que Jesús es Cristo, si no es la iglesia, está centrada en Cristo, proclamando a Cristo, entonces la otra bendición que viene, que es las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no funciona. Porque si no estoy apoyado en la roca, entonces Satanás ataca por donde quiere. Entonces, al empezar a compartir eso en Mizpah, los filisteos dicen que se rebelaron y fueron a atacarles, ¿verdad? Pero él estaba allí. Ya lo había visto. Ya tenía ese poder de convocatoria, porque Dios estaba con él. Y ahí estaba, viendo todo eso. ¿Y qué ocurrió? En ese momento, Samuel tomó un cordero. ¿Y qué hizo? Sacrificio. Siempre que en el Antiguo Testamento aparece sacrificio de sangre, a Dios no es que le guste matar animales, ni nada, ¿verdad? Es un símbolo, es un tipo. ¿De quién? Cristo. Cristo. ¿Y qué ocurrió? Sin pelear. Sin pelear. Los filisteos fueron destruidos. ¿Eso qué son? Las obras de recreación, la eternidad, las obras, lo que Dios hace, lo absoluto, lo que nadie puede detener porque lo hace Dios. ¿Y qué pasó? Esa nación fue restaurada. Amén. Todo cambió. All change. Por eso, aquí tenemos el modelo bíblico, cómo Dios nos muestra. Constantemente nos está explicando esto. Cuando un hijo de Dios solo se apoya en eso, se concentra 24 horas en Cristo, reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo para ser testigo, llega un horario y ya empiezas a recibir un poder que te supera, es lo que Dios empieza a hacer, empiezas a ver lo que antes no veías. All out. Y se levanta la obra del Espíritu Santo que transforma, cambia todas las cosas. All change. Amén. Por eso, si no le funciona, no haga nada. No haga nada. El pastor Riu ha dicho muchas veces que un reloj como aquel, si funciona mal, si está deshora, es mejor que esté quieto, ¿verdad? Si está quieto, está fuera de hora, mejor que esté quieto que esté ahí. Porque si está quieto ese reloj que va fuera de hora, dos veces al día dará bien la hora, ¿verdad? Pero si se está moviendo nunca dará bien la hora, ¿verdad? Por eso, de verdad, si no funciona, no se sienta mal, pare. ¿Verdad? Hay un momento que uno tiene que parar. Hay que parar. ¿Verdad? Y ver la manera de Dios. Porque somos los discípulos y los discípulos son los que siguen la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso, siempre conforme a la palabra. Y aunque vean muchos números, no se dejen engañar. Esto, lo importante, es la esencia, el significado, que es un contenido bíblico. Es una manera de resumirlo, de cambiarlo, porque siempre es el mismo mensaje. No se dejen engañar por eso. Lo importante es lo que quiere decir. Es algo totalmente conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Pero esto, bueno, solo pasó a Samuel. No. Vean los siete remanentes. Hay muchos remanentes. De hecho, ustedes son remanentes en esta época. Pero esos remanentes son representativos. Podían decir muchos más, ¿verdad? Pero, por poner alguno representativo de cada época. Por ejemplo, en la época de Moisés, ¿qué ocurrió? Había problemas en todo el mundo a consecuencia de la idolatría de Egipto. Pero, ¿Moisés qué hizo? En el monte Oreb recuperó Olín. Empezó a centrar en Cristo. Ya pensaba que estaba frustrado, acabado, 40 años en Madian. Dice, bueno, y aquí ya, encima, cuidando ovejas. Y lo peor, son de mi suegro, no son ni mías. Pero ahí fue un cambio tremendo de su corazón. Ya dijo, Dios, estate quieto, Moisés. Y ya, estaba quietecito. Y ahí fue cuando lo entendió. Empezó a apoyarse en Dios. Y dice la palabra que Moisés había sido un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero en ese momento hubo un cambio tan grande que dijo, Señor, si yo no sé ni hablar, ¿qué transformación? ¿Verdad? Y ese es el momento donde uno de verdad, cuando ya deja de intentar hacerlo él y te aferras a Cristo, es cuando Dios te va a utilizar grandemente. Porque la obra la hace Dios. ¿Amén? A esa es la manera de Dios. Y ahí tomó ese pacto y empezó a ver lo que antes no veía. Empezó a recibir el poder que antes no tenía. Todo hacia afuera. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Empezó a ir en el nombre del Señor predicando el Evangelio, hablando del sacrificio de sangre y cuando pusieron en práctica el sacrificio de sangre, todo cambió. Solo a través del pacto de Cristo, Faraón, que es un tipo de Satanás, fue derribado y les dejó marchar. Solo a través de Cristo. Pero no solo eso, en la vida de José, que era anterior a Moisés, había problemas familiares y a veces hay problemas familiares que parecen imposibles de solucionar. Pero eso es nuestro pensamiento, es un engaño, porque no hay nada imposible para Dios. Y este Evangelio tiene todo el poder porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dicen Romanos 1.16. Amén. ¿Y qué hizo José? Tomó el pacto de su padre. ¿Qué le habló Jacob? Génesis 3.15. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo prometido. Y él, all in ahí, orando. Y en cada lugar que veía, aunque era esclavo, como estaba tomando all in, solo Cristo, el reino de Dios, vemos que cuando fue a casa de Potifar, algunos de nosotros, yo por ejemplo, igual tenía una depresión ahí, de verme esclavo de repente ahí, habiendo sido libre toda mi vida, ¿no? Pero él tenía el pacto, sabía que Cristo había concluido todo. Por eso, allí, empezó a ver, oró. ¿Y qué ocurrió? El reino de Dios estableció. ¿Y qué ocurrió? Todo cambió. Lo pusieron como primer administrador. Y dice que toda la casa, hasta las lechugas, fueron prosperadas por causa de José. All change. ¿Qué más? vemos la época de Samuel, lo acabamos de hablar, vemos la época de David, problemas en la sociedad, y David que era también una persona débil humanamente, ¿qué hizo? Mientras estaba cuidando las ovejitas, aunque él también parecía joven, no parecía nada, sus hermanos lo despreciaban, él allí tomó fuertemente el pacto. y estaba orando, alabando al Señor. Más de 73 salmos, ¿no?, de los 150 que hay, fueron escritos por David. Él se aferró fuerte al pacto. Por eso, cuando llegó allí, enviado, no por Isaí, sino realmente por Dios a través de su papá Isaí, llegó ahí al valle de Elá, y estaban los filisteos que habían venido a atacar al pueblo de Israel y ese gigante 40 días por la mañana y por la tarde desafiando al pueblo de Dios. Y David se asustó cuando lo vio, pero ¿sabéis por qué se asustó? No de Goliat, se asustó de que el pueblo de Dios que estaba con el pacto de Cristo, pero ellos lo habían perdido, que el pueblo de Dios no tuviera valor de pelear con ese Goliat que era un filisteo y estaba totalmente controlado por Satanás. Eso es lo que le asustó. ¿Cómo puede ser? ¿Que el pueblo de Dios tenga miedo de estos que están bajo el poder de Satanás? ¿Cómo puede ser? Porque él tenía seguridad, sabía que Cristo había consumado todo, tenía los ojos abiertos, sabía que cuando un hijo de Dios está ahí, el reino de Dios se establece, sabía su identidad, su autoridad. Por eso, ese monstruo de tres metros no le atemorizaba, aunque era un joven, porque él no veía con los ojos normales, veía con los ojos espirituales y veía yo, Dios está conmigo, ese está con Satanás, ¿quién va a ganar? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya lo ves distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se presentó allí y aquel empezó a atemorizarle y Satanás, como dice en Primera de Pedro, cinco, siete y ocho, a veces viene como un león rugiente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que nos movamos de qué? Del pacto, de la palabra, siempre, como decíamos esta mañana, desde el principio hace lo mismo, que perdamos el pacto, que dejemos de apoyarnos en Cristo. Dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La primera piedrecilla que tomó, ¡pum! Al suelo. ¿Quién le dio la victoria? Listo. Por eso, ¿qué ocurrió? Los enemigos fueron vencidos. Salvó Dios toda la nación. All change. Todo cambiado. Amén. Muy bien. Luego continuaremos con los remanentes que faltan por tiempo. Entonces, hoy estamos especialmente enfocados All in. 24 horas. Todo el tiempo. Continuamente. ¿El qué? Enfocados. Este 14 es del libro de Hechos 1.14, ¿verdad? Ahí dice que estaban enfocados, unánimes en oración, ¿verdad? Nosotros que estemos enfocados, ¿en qué? ¿Qué hemos hablado esta mañana? ¿Enfocados en qué? En Cristo. Y como es tan importante, lo vamos a repetir esta tarde. Enfocados en Cristo. Porque enfocados en Cristo es la parte más importante. Por eso vamos a repetirlo otra vez más. Muy bien. Había una persona que estaba discipulando. Dios me abrió una puerta aquí en Corea en un restaurante peruano y estaba allí de hecho sigo yendo todos los lunes a compartir la palabra. Entonces Dios empezó a orar grandemente. y una vez vino hasta sus padres su mamá y su hermano de Perú y vinieron y podemos compartir el evangelio aceptaron al Señor y estaban muy contentos. Pero el lunes que llegué estaban bastante tristes y digo bueno, ¿qué ha pasado? Y dije, mire, es que tenemos un primo en Perú que tiene un problema de drogas. Entonces resulta que se ha enterado que hemos venido aquí y nuestro mismo primo que lo hemos cuidado desde pequeño ha entrado y ha robado nuestra casa. Nuestro primo sabiendo que hemos venido aquí aprovechado y nos ha desvalijado la casa entera. Entonces uno de los hijos que tiene un carácter así fuerte pues estaba pensando ya en llamarnos sicarios y todo. Para un poco. Y va a haber un momento. No seamos engañados. ¿Su primo conoce a Cristo? No. ¿Dónde está detrás? ¿De quién es hijo? ¿Qué dice la palabra? ¿De quién es hijo? Satanás. El culpable. Tenemos que ver al culpable conforme a la palabra. Entenderlo bien. El culpable es Satanás y él es el que está dominando a esa persona porque una persona normal es incapaz. ¿Cómo puede hacer una barbaridad? ¿Y cuántas veces vemos casos, situaciones sobre todo las noticias desgraciadamente, ¿verdad? Y dices ¿cómo esta persona es capaz de hacer esto? ¿Verdad? ¿Nunca lo han pensado? Pero la palabra de Dios nos explica todo. Es la verdad. Dios nos lo ha dado. Y todo tiene un motivo, una razón. Y el culpable es Satanás. Juan 10.10 vino a matar, a robar y a destruir. Y que estemos mirando conforme a la palabra. Este Satanás engaña a la gente y todas las personas separadas de él, fíjense, están en doce problemas. Están en doce problemas. Hay unos que son es como la base, ¿no? Cuando uno hace un edificio es muy importante la base. Si la base está mal, aunque construyan un edificio muy bonito, muy grande, ¿qué va a ocurrir? Se cae, ¿verdad? Por eso la base es lo más importante. Y Satanás, que es tan astuto, fíjense la base que ha puesto. ¿Qué es Génesis 3? Es el yo. La arrogancia, la altivez, el orgullo, el yo. Yo quiero que esta persona haga lo que yo quiero. Yo quiero que el mundo gire alrededor mío. Y si no me enfado, porque el importante soy yo. Y ahí empezó el yo. El hombre separado de Dios solo piensa en él, se piensa que es Dios. Es más, muchas organizaciones, incluso religiones, te enseñan eso. Lo importante eres tú. Y ese yo está ahí. Pero fíjense, porque estos problemas, incluso sin darnos cuenta, por no disfrutar de Cristo, a veces nos pueden afectar a los creyentes. Los creyentes, pienso en yo nada más. Había un hermano que se convirtió y salió a dar testimonio. ¿Sabes lo que dijo? Dice, hermanos, yo antes era muy orgulloso. Yo antes era muy orgulloso. Pero ahora soy más humilde que todos vosotros. Es verdad eso, es un testimonio real. El yo. Es el yo. Y está ahí. Está ahí. Cuando hay un carrito de helados, los niños van, ¿verdad? Todos los niños van. Un helado. ¿Y qué dicen todos? ¿Qué dicen? Yo primero. Pero ríanse, pero nosotros al crecer, por tener más educación, nos aguantamos. Pero todos queremos primero el helado. Es verdad. El yo. Es algo de verdad de Satanás, porque este yo que apareció en Génesis 3 lleva al fracaso. Lleva al fracaso. El yo. ¿Qué más? Vemos que este es el acontecimiento del diluvio, ¿verdad? Por estar en el yo, separados de Dios, el hombre empieza a estar en Génesis 6. ¿Qué es Génesis 6? Esclavo de lo carnal. Fíjense. Esclavo de lo carnal. Fui a hacer un campamento de evangelismo a Nueva York con los hispanos allí. Y mientras estaba en el hotel hablando con un pastor, compartiendo la palabra con él, el barman del hotel vino a atendernos. Entonces era hispano, era colombiano. Y empecé a platicar con él y le hablé de Cristo. Y bueno, la verdad que estaba preparado y escuchó muy bien. Y me dijo, pastor, ¿podría usted venir un tiempo y hablar a solas conmigo luego más tarde y tal? Digo, claro, claro que puedo. Pues mañana por la noche si tiene tiempo, sí. Y llegué allí. Se notaba que quería contarme algo porque decía que llevaba un tiempo sin ir a la iglesia. Y claro, como yo iba de paso de ahí, pues es más fácil igual contármelo a mí, ¿no? Porque ya era difícil que lo volviera a ver. Entonces fui allí y le compartí la palabra. Pero antes me contó su problema. Dice, mira, pastor, yo es que estoy enamorado de la chica que era enamorada de la juventud. digo, bien, está bien. Luego, es que ella vive en Colombia. Digo, está bien, está bien. Con las redes sociales, está bien, ¿no? Dice, no, pero es que está casada. Digo, ah, vale, vale, tal. Pero continuó, no, pero yo es que también estoy casado. Digo, ah, eso ya cambia un poco. Dice, no, pero es que mi mujer tiene 80 años. Era un chaval más joven que yo. Digo, no, es que me casé por los papeles en Estados Unidos. Ah, está mejorando, ¿no? Dice, no, pero es que a veces también le engaño. Yo ya no sabía qué hacer. Dice, no, pero con hombres. Esto es real, nos reímos, pero de verdad que es un drama. Es real. Entonces, ¿qué es eso? ¿Sabe lo que les digo? Ese muchacho era un hijo de Dios. Fíjense lo que le digo. Pero estaba totalmente, no había salido de ahí. Por no estar aferrándose bien a Cristo, Satanás le estaba engañando con su viejo hombre. Y ese muchacho estaba sufriendo, de verdad, estaba arrepentido, no tenía fuerza para salir de ahí. De verdad. Por eso yo le empecé a hablar que se centrara en Cristo, en la palabra. Porque la palabra es sanidad para nuestros huesos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De verdad. Y le empecé a enviar mensajes continuamente. Luego me dijo que volvió a la iglesia y tal. Entonces, la gente está ahí atrapada. La gente está atrapada a lo carnal. Eso es real, no es un número. Y les vuelvo a decirlo de esta mañana. Esto se lo voy a compartir porque no son números, es la realidad. Y tenemos que ver cómo la palabra se cumple, ver el culpable, ver su realidad espiritual para poder darles la verdadera respuesta de verdad. No para juzgar a nadie, porque el Señor no vino para condenar a nadie, el Señor vino para salvarnos. Amén. Y estaba ahí. Pero no es sólo esclavo de lo carnal, es esclavos de lo material. Hay una zona aquí en Corea donde hay muchos extranjeros, gente que viene deja sus países para trabajar y trabajan de sol a sol y trabajan casi todos los días, pero libran o tienen festivo un día entre semana. ¿Saben lo que hacen? Ahí les pagan semanalmente. Después de todo ese esfuerzo, llega ese día y se gastan todo su dinero en muchas cosas, ninguna buena, en muchas cosas. ¿Cómo puede ser que no se dan cuenta? Dejan su familia, sus hijos, su país, vienen aquí, trabajan de sol a sol y cuando tienen el dinero se lo gastan en un día. ¿Por qué hacen eso? Están esclavos, están esclavos de lo carnal, de lo material. La gente es así, lo sabe pero no puede, está atada, el pecado se ha enseñoreado de ellos. Por eso tenemos que entender, cuando yo veo el problema de la persona conforme a la palabra, lo voy a poder entender. Cuando yo era legalista yo lo juzgaba a esa persona, lo mataba. Cuando yo soy el que le tengo que dar la respuesta que es Cristo. por eso solo Cristo. Y ahí están. Y también es esclavo de la cultura. ¿Han viajado en metro aquí en Corea? Pues yo hay veces que viajo en metro y me quedo sorprendido, ¿no? Todos están con el teléfono ahí. No se oye a nadie. Si fueran nuestros países habría más color, ¿verdad? Más vida ahí, ¿verdad? Pero aquí no se oye a nadie, todos ahí. Y hasta señoras mayores con su teléfono. Y había una señora bastante mayor a mi lado con el teléfono. Y la verdad, yo tenía curiosidad, digo, ¿esta señora que estará mirando? De verdad. Y así disimuladamente estaba jugando un juego como el Tetrix o algo así. De verdad, como un niño pequeño. Y ahí estaba una mujer jugando, ¿no? En fin, que tiene derecho, ¿no? Pero que era sorprendente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Esclavos de la cultura. La cultura atrapa a la gente. Yo he visto aquí familias en un restaurante el padre y la madre con el móvil, los hijos con el móvil. Pero lo he visto muchas veces. Ahí. No tienen conversación o a lo mejor los niños pequeños llamándolos y los padres no hay comunicación. ¿Eso dará problemas a la familia? ¿Qué piensan? Totalmente, ¿verdad? Porque esa cultura que no es de Dios es cultura de Satanás. Y aunque parece algo bueno por fuera, realmente es muy astuto Satanás, pero a través de eso matar, robar y destruir. en mi casa hace años cuando vivía con mis padres, mis hermanos, en cada habitación teníamos una televisión. No había comunicación. Llegaba a mi casa y cada uno se metía en su cuarto a ver la televisión. Es la obra de Satanás, ¿verdad? Si no es malo ver la televisión y tal. Pero eso son maneras que realmente lo que está haciendo a través de la cultura Satanás es destrozar vidas, familias de una manera muy sutil. Por eso la gente de verdad tenemos que ver que se cumple perfectamente. La gente separada de Dios está atada por lo carnal, está atada por lo material, por la cultura y no termina ahí. Dice la palabra el acontecimiento de la torre de Babel, Génesis 11. ¿Y qué es eso? Vamos a juntarnos y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Humanismo, vamos a ser más que Dios, vamos a tener éxito. Y este mundo te enseña a tener éxito. Tienes que ser el mejor en todo lo que hagas, arriba del todo. Pero el éxito sin Cristo es el fracaso. El éxito sin Cristo es el fracaso. Todos conocen la marca de tecnología y de muchas cosas Samsung, ¿verdad? De aquí de Corea. Esa familia original de Tegu son hipermillonarios, ¿verdad? Pero hipermillonarios, es una corporación a nivel mundial. Pues bien, el padre fundador, el jefe de la compañía de la corporación, lleva tres años en coma, tres años en coma, entubado. O sea, tiene vida artificialmente. ¿Saben por qué no lo apagan? Porque el día que lo apaguen, sus hijos van a empezar a pelear por el dinero. Ahí lo tienen, como una máquina. Fíjense, tenían un hijo mayor y dos hijas. La hija pequeña era guapísima. Ya cuando tenía quince años salió una noticia que en su banco tenía millones ya. Se suicidó. Dinero. Toda la vida por delante. Su hermana mayor tiene una enfermedad incurable. Se le hinchan las piernas. No tiene solución. Se casó, como siempre van con guardaespaldas, no conocía a otros chicos y se guardó con un guardaespaldas. Pero claro, son muy distintos, ¿verdad? El guardaespaldas y ella. Entonces, no funcionó, pero tuvieron familia. ¿Y ahora qué ha pasado? Están en la corte peleando por el dinero. Y me enferma. Un sufrimiento. El hijo mayor, que es el que tendría que heredar la compañía, ya está en la cárcel por corrupción. ¿Y saben qué? La mamá sabe lo que hace. Es una gran budista. Dan millones a los templos budistas para que hagan sacrificios a los ídolos, para que se sane su hija, para que su marido recupere la vida, para que su hijo salga de la cárcel. Ella es sincera, ¿verdad? Pero está engañada. ¿Por qué? Lo hemos dicho esta mañana. El ídolo no es nada, pero detrás, ¿qué hay? Satanás y los demonios. ¿Qué dice la palabra de idolatría? Que viene maldición espiritual hasta la tercera y la cuarta generación. La palabra es la verdad, se cumple. Por eso, ese éxito, ¿de qué les sirve a esas personas? El éxito sin Cristo es un fracaso. No nos dejemos engañar. Esta mañana lo decía, que no nos dejemos engañar con las apariencias. No nos dejemos engañar. Las personas sin Cristo que parece que tienen más éxito tienen más problemas todavía. De verdad. Más problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y lo está explicando. Por eso nosotros tenemos que estar, en primer lugar, muy agradecidos al Señor. Porque ustedes y yo, por gracia de Dios, hemos conocido a Cristo. Por eso, tenemos que entender cómo están las personas, saber que su única respuesta es Cristo, pero ¿cómo irán si nadie les predica? Dicen Romanos 10. ¿Qué le va a predicar? Ustedes. En el nombre de Jesucristo. Porque ese es el único mensaje que tenemos que dar. Solo a través de Jesucristo. Y ahí están. Esa es la base. Esa es la base. Es la base que ha puesto Satanás. Es muy real. No es una historia solo bonita, no es un cuento, no es una fábula. Es real. Esa es la realidad de la gente. Está totalmente ahí. Y si miramos y empezamos a analizar, vamos a ver qué es perfecta la palabra de Dios. ¿Me puede poner esto, por favor? Vamos a ver más. Vamos a ver más. ¿Conocen esta película? Bien. Esto es Frozen, ¿no? No sé qué, de las nieves. Entonces esta película ha tenido gran éxito, ¿verdad? Sobre todo entre los niños, porque esto va dirigido de Disney especialmente a los niños, nuestros hijos, ¿verdad? Entonces hay pues hay una muchacha, una princesa que tiene un problema oculto, algo que oculta. Tiene esa capacidad de dar hielo, pero sus padres no quieren que lo digan, ¿verdad? Ella está siempre reprimida, ¿verdad? El problema es otro, pero ellos lo pintan de esa manera, ¿no? Entonces llega un momento que en una fiesta que están todos los invitados importantes, pum, sale el secreto. Y todo se... ¡Ah! Y sale corriendo, ¿verdad? Y sube a la montaña porque ya no aguantaba más y allí empieza a hacer un castillo, sube al castillo de hielo, lo llena todo de hielo y sube arriba y canta una canción muy famosa, ¿verdad? ¿La han escuchado? ¿Cómo se llama? Let it go. Let it go, ¿verdad? Pero, entonces, esa canción lo que significa es déjame vivir como quiera, yo quiero hacer lo que yo quiero, pero ¿eso a quién se lo está diciendo? Fíjense cómo Satanás, incluso a través de la cultura, está ya en nuestros hijos con el yo, ¿verdad? Si no tenemos los ojos espirituales abiertos, no lo podemos ver, pero fíjense, déjame vivir como quiera, yo, yo, lo importante soy yo, eso es lo que está diciendo y eso es lo que está grabando en nuestros hijos. Esto es una saga, ¿no? Transformers, ¿no? Hay un montón de películas de esas, pero en una de ellas, también un robot o lo que sea de estos, sube al cielo volando, ¿eh? Un momento emocionante de la película y dice, digo a mi creador déjame mi planeta, en mi planeta no te metas, yo soy el dueño del planeta. ¿A quién le dice eso? A Dios, nuestro creador, ¿verdad? Claro, es una película y no pasa nada, ¿no? Pero eso tiene un mensaje, ¿verdad? Pero un mensaje importante, ¿eh? es, yo soy importante, yo, yo quiero vivir como quiera. Eso es lo que está totalmente grabando en jóvenes, niños y también en adultos. Y fíjense, esta la conocen, ¿no? Kung Fu Panda, ¿no? Toda la película está diciendo, tú eres el hijo del dragón. ¿Verdad? ¿La han visto? Tú eres el hijo del dragón, le están diciendo al Kung Fu, mira qué cara pone. Pero bueno, piensen, ¿cómo que un panda es hijo del dragón? ¿Qué tiene que ver un dragón con el panda, verdad? Pero toda la película, tú eres el hijo del dragón, pero ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. Satanás. Tú tienes que salvarnos, tú, yo, tú eres Dios, tú eres el salvador, tú puedes hacer todo. Eso es lo que está diciendo. Esa película también, enfocada a los niños, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Eso es lo que Satanás está haciendo. El yo, grabando totalmente el yo. Está muy de moda el yoga, la meditación trascendental. Muy de moda. Hay grandes, famosos, que están haciendo una campaña por todo el mundo. Cantantes, directores de cine, de verdad. Incluso, entrando a los colegios. están haciendo programas que entran a muchísimos colegios a enseñar a los niños a hacer yoga y ese yoga saben en que se concentran en yo. Centrados, enfocados en yo. Una persona separada de Dios si se empieza a centrar ahí, aunque inicialmente se pueda sentir bien, va a tener problemas espirituales. ¿verdad? Porque fuimos creados para centrarnos en quién? En Dios. Y si me centro en yo, Satanás y los demonios van a obrar. Pero está súper de moda. Yo, por ejemplo, yendo a Estados Unidos me sorprendía de la cantidad de academias de meditación trascendental que hay. Es tremendo. Por eso, la cultura, Satanás está obrando y está haciendo que la gente está totalmente centrada en yo. Porque eso es el pecado original. Serás como Dios. Le dije, ¿verdad? Serás como Dios. Mentira. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y ahí están. Y vemos Génesis 6. Lo carnal, lo material, la cultura y la gente, los jóvenes están así. En Europa y bueno, también en Estados Unidos, por ejemplo, en California, la marihuana está legalizada. En Suiza, yo estaba en Suiza que fui también a hacer un campamento y me quedé sorprendido. En una tienda había marihuana. Entonces, por curiosidad, entramos a mirar y la tenían ahí totalmente puesta en cajitas, ciertas calidades, como si fueran, no sé, un queso, ¿no? De varios, una cosa, pero que era, de verdad, yo me quedaba pero helado, ¿no? De decir, qué fuerte, ¿no? Cómo Satanás está obrando y la gente está atrapada de ahí porque si lo venden es porque la gente lo demanda. Por eso hasta cambia las leyes. Eso es como Satanás está obrando y la gente está viviendo totalmente ahí. Pero no solo eso, al juego, a las bebidas y al Internet. Nuestros jóvenes están abiertos a Internet. El Internet tiene una parte muy buena que es para predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero hay una parte que es un gran peligro. ¿Cuántos jóvenes de repente, desde pequeños, aquí hay niños ya con siete años que tienen un súper teléfono inteligente? Con siete años ya. Y los padres le dan el teléfono para que no les molesten, para que los dejen tranquilos porque la gente está en el yo. Y los padres piensan en ellos, quieren hacer su vida, no se preocupan por los hijos, muchos de ellos. Entonces están ahí con el teléfono y sin buscar un niño nada, de repente te puede aparecer una cookie de pornografía. Y eso pasa, no que lo busque. Yo leí una entrevista que decía a un niño que él de repente mirando Internet sin buscarlo, ¡pum! Y eso pasa. Tiene un contenido de esos y dice que le asustó y lo quitó. Pero luego decía que tenía curiosidad y empezó a mirar y empezó a mirar. Y claro, lo que uno graba ahí, pues luego cuando tenga novia lo pone en práctica, ¿no? Sí, sí, es así. Lo que se graba se enraiza y es la naturaleza de una persona. Es así de grave. Y ahí están expuestos nuestros hijos, nuestros jóvenes totalmente para que sean atrapados ese lazo, la trampa, el molde de Satanás para que sean atrapados por lo carnal, por lo material. Y esto de verdad que podamos abrir los ojos. Por eso mucha gente famosa totalmente llega un momento que se suicida. Mucha gente se suicida. Gente con éxito en la música, en el cine. No importa. ¿Por qué? Porque están tan atrapados que al final Satanás toma el control de sus vidas. Mucha gente que se va a suicidar dice, no, es que yo una voz, hay alguien que me hace hacerlo. ¿Quién es esa voz? Satanás y los demonios. No solo eso, decíamos, centrados en el falso éxito. Y hemos hablado esta mañana también de Joel Austin, ¿verdad? La iglesia más grande de todo el mundo. Cien mil personas en Houston. Yo estaba ahí. Fuera de la iglesia. No, lo digo para que no no hayan dudas, ¿no? Nunca habla del pecado de Satanás. Nunca habla de eso. Todo que todo te va a ir bien, que es todo espectacular y que vas a tener mucho dinero. Si no tienes dinero es que no estás creyendo bien en Dios. Eso es lo que te enseñan ahí. Pero Cristo no murió para darnos dinero, ¿no? Para eso está el banco, ¿no? Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso vino Cristo. Por eso, que podamos ver, porque quizás en nuestros países hay muchas iglesias, que gente buena, de verdad, esas personas aman a Dios, pero como no tienen respuesta porque están buscando cosas que no funcionan, pues ya no saben qué hacer. Y ellos quieren de verdad llenar la iglesia. Eso es lo que quieren. No es que estén queriendo hacer cosas malas. Por supuesto, hay gente que son engañadores. Eso también hay. Pero hay gente que no conoce otra cosa. Por eso, qué importantes son ustedes. porque Dios de verdad por su gracia les ha llamado para que conozcan que sólo a través de Cristo. Y ustedes no juzgan a nadie. Ayuden a esos pastores, a esas iglesias a compartirles conforme a la palabra que lo otro no funciona sólo a la manera de Dios, sólo a través de Cristo. Este hombre también, un gran golfista, ¿verdad? era en dos aspectos golfista. Era una imagen corporativa, ¿verdad? Porque era una imagen familiar. Rolex. Era de verdad una persona que decía, una persona seria, de familia y tal. Y luego resulta que era toda una mentira, una apariencia. Y la gente vive así. Es todo fachada, una mentira. Porque una persona separada de Dios es imposible que la vida funcione. Una muchacha me llamó, pastor, ¿qué es que me quiero casar? Tengo un novio, es espectacular, es buena persona, trabajador. Es impresionante, pero sólo falta que no conoce a Cristo. Digo, mira, la palabra de Dios dice no tú vinieras a yugo desigual. De verdad, yo te voy a decir la palabra. No que es que perfecta esa persona. Digo, mira, una persona separada de Dios tiene problema. Lo podrás ver o no. Pero es imposible porque la palabra nos explica claramente el estado de los no creyentes. Están atrapados en lo carnal, en lo material. Hay algo ahí. Lo oculta. Seguro. En fin, yo te doy la palabra, ¿no? Porque la palabra es lo que funciona. Bueno, se casaron. Pasó el tiempo, se quedó embarazada. Y cuando faltaban pocos meses para dar a luz, nos llamó llorando. ¿Qué ha pasado? No, que es que he tomado el teléfono de mi esposo y a través de WhatsApp me he dado cuenta que está en un chat de contactos. Y la estaba engañando con mujeres. Entonces, es imposible que una persona separada de Dios un árbol de mangos que fruto da. Es obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, una persona separada de Dios está controlada por Satanás, está en pecado, hay algo. Porque está vacío, se intenta llenar con cosas, está atrapado por cosas. No es juzgarlo, es ver su realidad, es entenderlo para poder darle la respuesta. ¿Por qué? Nosotros estábamos separados de Dios también. Yo, por lo menos, estaba separado de Dios. Por eso yo tengo ese corazón de poder entender a la gente que y como tuve tanta respuesta a través de Cristo, me doy cuenta que es la única respuesta que tenemos que dar. Por eso, que no seamos engañados, no, tenemos que juzgar a nadie, no somos mejores a nadie. La diferencia es que por gracia de Dios nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para compartirlo a ellos, nada por otra cosa. Para compartirles el Evangelio, para compartirles que solo todo a través de Jesucristo. Winnie Houston, una voz espectacular, ¿verdad? ¿Dónde venía ella? Del gospel, de la iglesia. Allí, alabando al Señor. Pero por no tomar el pacto de Cristo, ¿no? Satanás la engañó. Pracasó. Su hija pasó lo mismo que a ella. Falso éxito. Por eso que estemos viendo todo conforme a la palabra de Dios. Pero no solo está ese problema de base. Estos son de base, ¿verdad? Luego hay tres problemas a través de los cuales Satanás nos engaña a través de la cultura. Es decir, nos pone esa base y luego nos pone como un lazo, ¿no? Es la cultura lo que nos rodea, el ambiente. A través de eso, ¿qué hace Satanás? Vemos en Hechos 13, cuando están en Chipre y le van a predicar a Sergio Paulo, el procónsul, estaba ahí un falso, un mago, ¿verdad? Bar Jesús. Que estaba oponiéndose ¿a qué? A que le predicaran el Evangelio. Y eso es muy real. La gente está totalmente separada de Dios. Como no tienen respuesta, mucha gente va divinos, a chamanes. Eso, en todos los países, podemos decir que hay. En todos. ¿Cómo puede ser? Que en todos hay. En Corea se llama Mudan. Mudan. Está lleno. ¿Cómo puede ser que en todas las partes del mundo, aunque cambie la apariencia, está lleno de adivinos y brujos? ¿Quién ha enseñado eso? Satanás. Vean, ese títere, eso era la expresidente de Corea. El país con la séptima economía mundial era esa persona la que estaba presidiendo. Esa presidenta resulta que cuando era pequeña su padre era presidente del país. Era un gran presidente, la gente le ama mucho aquí. Ella estudiaba en Francia y de repente, siendo jovencita, estudiando en un país extranjero, llegó una noticia. ¿Qué noticia era? Que su mamá había muerto. ¿Y saben qué? Eso era muy duro para ella, ¿verdad? Imagínense, en un país extranjero su mamá se murió enferma de repente. Entonces, se quedó totalmente desangelada, se quedó ahí muy vulnerable, ¿verdad? Y de repente dice que apareció un hombre que decía que era pastor y le dijo que él había hablado con su mamá. Por supuesto, era un falso pastor. Él había hablado con su mamá y que tenía un mensaje para ella. esa niña vulnerable, ¿qué haría? ¿Lo escucharía? Claro, ¿no? ¿No conoce a Dios? Pues claro, claro que quiero saber de mi mamá, ¿no? La echaría de menos, ¿no? Entonces, ese hombre que tenía poder pero no era poder de Dios, porque como he dicho esta mañana, Satanás tiene un poder limitado, pero tiene poder. Fíjense, el ángel que Dios envió cuando los asirios estaban atacando Samaria. Dice que el rey Ezequías oró, Dios envió esa noche un ángel y un ángel mató a cuántos? 185.000 asirios. Quiero decir, que un ángel tiene poder y Satanás era un ángel, ¿verdad? Entonces, tiene un poder por supuesto limitado y él, ese poder lo utiliza para matar, robar y destruir. Y ese hombre tenía ese poder. Por eso, engañó desde joven a esta muchacha. ¿Por qué? Porque ese hombre era listo. Sabía que esa mujer cuando fuera mayor podría ser presidenta de Corea porque su padre era muy querido. Luego mataron a su padre. Entonces, esta mujer desde joven quedó totalmente atrapada por esa familia, por esa secta de engañadores pero que tienen poder. Las sectas, uno escucha lo que dicen las sectas y dice, bueno, ¿cómo la gente puede hacer esto? Es que hay un poder espiritual. Por eso hay sectas que dicen esas tonterías pero están llenas. Es por un poder espiritual que les atrapa, de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que llegó a ser presidenta. Como ellos habían pensado, llegó a ser presidenta. Y cuando era presidenta, las asesoras de la presidenta, porque un presidente tiene muchos asesores, ¿no? Se empezaron a dar cuenta que algo pasaba porque esta presidenta nunca tomaba ninguna decisión, ni grande ni pequeña. Claro, eso puede pasar una vez, ¿no? Pero cuando una presidenta, que es la que tiene que mandar, la veían indecisa, nunca mandaba y cuando tenía que decir, espera un momento, se iba, llamaba por teléfono y volvía. Pues sí, lo hacemos. Entonces se quedaron ya, se dieron cuenta que alguien la estaba dominando, ¿verdad? Entonces resulta que ese pastor y su hija, totalmente, ese falso pastor, estaban totalmente tomando todas las decisiones de este país. Por supuesto, corrupción, sacando un montón de dinero y de hecho esta señora está en la cárcel. Aunque ella es una víctima, ¿verdad? Y van a hacer un juicio que puede caer 20 años en la cárcel. Pero ella es una víctima. Satanás la ha engañado, ¿cómo? A través de la magia, de la cultura. Quedó totalmente engañada. Es algo muy real. La adivinación, Hechos 16, esa muchacha que seguía a Pablo allí en Filipo, ¿verdad? Y por supuesto que la gente quiere saber su futuro. Por eso el tarot, la magia, eso sabe lo que es, santería. El año pasado fui a hacer un campamento a Venezuela. Me quedé sorprendido. ¿Qué país tan precioso Venezuela? Pero dando un pequeño paseo en el único día que pude por Caracas, un ratito por la capital, la verdad que empecé a orar fuertemente porque veía gente sin parar haciendo colas. ¿Cómo puede ser? Un país que es el país con la mayor reserva mundial de petróleo. ¿Cómo puede ser que estas personas tan simpáticas, tan buena gente, están aquí haciendo colas pero no era una cola que avanzaba, era una cola que estaban ahí esperando un día, dos días porque no era que iban a comprar, era a ver si a lo mejor traían un poco de pollo y entonces es cuando podrían comprarlo. La verdad que me dolía el corazón y me decía el pastor que a través de los cubanos vino la santería porque dice que Venezuela no era un país de mucha santería pero lo pusieron como una religión oficial. En todos los barrios hay como una iglesia de santería y la santería es el vudú, es totalmente que la gente está endemoniada y se le ponen ojos en blanco ¿verdad? Y ahí están, por eso cuando está Satanás ¿qué impera? El caos, la destrucción. No hay manera, es un problema espiritual ese país. ¿Cómo se soluciona eso? Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. La gente vive atrapada ahí. Eso es común. La gente contra más posición tiene más responsabilidad más se apoyan esas cosas. De verdad. Presidentes del gobierno desea el país que sea muchos se apoyan ahí totalmente. ¿Por qué? Satanás no es tonto. Él quiere dominar el mundo entonces si domina las élites es más fácil para él, ¿verdad? Es más fácil, es su estrategia. La idolatría. ¿Los mexicanos conocen eso? Allá al fondo está la santa muerte. Yo hace años cuando lo he leído, bueno, pero ¿cómo puede? ¿No se dan cuenta que eso es un demonio? Pero es algo espiritual que atrapa a la gente. De verdad, está la gente desesperada. No es que sea mala. Es que están sufriendo tanto en ese estado que buscan lo que sea para tener respuesta. Por supuesto, Satanás les hace creer que si adoran a eso van a tener respuesta. Y como he dicho esta mañana, tienen una pequeña respuesta. Si no, no lo harían. Pero el final, ¿cuál es? Fracaso total. Porque la palabra de Dios aborrece la idolatría. Lo hemos dicho esta mañana, Éxodo 24 y 5, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en nuestros países están los ídolos estos. Cientos de años. Entonces, si una persona está sufriendo y quiere ir a Dios, se piensa que eso es Dios porque no conoce otra cosa. Lo tiene tan grabado ahí, no se puede ni imaginar lo grabado que tenemos el catolicismo, ni se lo pueden imaginar. Más de lo que pensamos. Por eso las personas, cuando tienen problemas, van ahí, de verdad, porque no conocen otra cosa. Yo, que no era una persona católica practicante, era nominal, era una tradición, yo no, solo iba a la iglesia cuando la comunión, porque me daban regalos, la primera comunión por los regalos y tal, y cuando había una boda, un entierro, ¿no? Eso es lo que yo iba a la iglesia católica. Pero no conocía otra cosa. Por eso yo, una vez conocí a Cristo, cuando me empezaron a explicar que no hay que adorar a María, aunque nunca en mi vida pienso que he adorado a María, me costaba entenderlo. me daba un poco así como diciendo, uy, esto será, fíjense que engaño, está grabado eso ahí, y yo no era practicante, pero eso se mete ahí totalmente grabado, porque desde pequeño estamos ahí con esa mentalidad, y no conocemos otra cosa. Ya cuando empecé yo a viajar y a ver más cosas, ahí se abre un poco la mente, ¿no? Pero si toda tu vida estás en un país pensando que esa es la única religión, y aunque no practicas, lo tienes ahí grabado, si no es por gracia de Dios es muy difícil salir de ahí, y eso está grabado, y la gente piensa, y tenemos que pensar, los católicos no son malos, cuidado, la gente que hace eso no son malos, están engañados, tenemos que orar por ellos, bendecirlos, no juzgarlos, la doctrina es de Satanás, pero ellos son personas que buscan a Dios, no conocen de otra manera, hay que tener comprensión, entendimiento, están desesperadas, y la culpa de que estén adorando de ellos, o la responsabilidad de quién es, mía, nuestra, porque la iglesia le tiene que mostrar el Evangelio, ¿por qué las sectas están creciendo? ¿por qué las religiones incorrectas están creciendo? Es nuestra responsabilidad, porque la iglesia no está cumpliendo su función, no estamos predicando el Evangelio, la gente está cansada, no quiere charlatanes, no quiere que estén contándoles rollos, quieren ver, no quieren sólo palabras, quieren ver con sus ojos, y cuando uno de verdad se aferra sólo Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo, somos testigos, y pueden ver como Faraón, que era una persona tan poderosa, vio a un hombre que acababa de salir de la cárcel, ¿qué vio? Que Dios estaba con él, ¿cómo puede ponerlo debajo de él? Es un milagro, ¿qué vio? Se quedó impresionado, vio que Dios estaba con él, es decir, vio Dios a través de la vida de José, eso es el verdadero evangelismo, y esa es nuestra función, por eso ustedes son muy importantes, ¿qué vio? y esa es el lazo de la cultura, tres problemas, Hechos 13, Hechos 16, la idolatría, Hechos 19, fíjense, ¿qué casa? Una base, totalmente el fracaso, nos envuelve, pone el lazo con esa cultura que nos envuelve totalmente, que nos lleva al fracaso, esa cultura, toda la que tomes, parece bonita, pero es totalmente llevada al fracaso, y ahí, ¿la gente cómo va a vivir? Totalmente fracasada, ¿por qué? Porque aparte de esos tres problemas, la gente ahí viviendo tiene un problema de dueño, ¿quién es su dueño? Tiene un problema espiritual, tiene un problema mental, tiene problemas físicos, tiene un problema de destino, y tiene un problema para la siguiente, muchacho, un chico joven sufría muchísimo, era un sufrimiento, porque cada vez, por las noches que llevaba su papá, llegaba tomado a casa, y no paraba ahí, sino que encima golpeaba a su mamá, y lo hacía día tras día, continuamente, este muchacho amaba a su padre, lo amaba, era su padre, lo quería, pero por supuesto se sentía mal que su padre hiciera eso, ¿verdad? porque amaba a su mamá, y no le estaba haciendo bien su padre, pero encima se sentía mal porque él era tan pequeño todavía que no tenía fuerza para defender a su madre, por eso se sentía culpable, por no tener la fuerza de poder parar a su padre, día tras día, ese rencor, ¿verdad? empieza a crecer, dice que ya no podía más, y un día salió de su casa, subió a la montaña que había al lado de su casa y empezó a orar, él no era religioso, empezó a orar, a lo que él conocía, dice a ver, a Buda, a María, a tal, a todos, él no creía en nadie, ¿y sabes lo que oró? Que mi papá muera, fíjense a qué nivel había llegado de odio y de sufrimiento ese muchacho para hacer ese tipo de oración, eso es real, ¿eh? un día volvía del colegio y al abrir la puerta de su casa estaban todos llorando, había gran tristeza en su hogar, ¿saben qué ocurrió? su papá había muerto, mientras estaba tomado se quedó durmiendo y un track se atropelló, el muchacho al ver eso, al enterarse de la noticia dice que fue corriendo y subió a la montaña, y ¿saben lo que hizo? Empezó a dar gracias a María, a Buda, a Mahoma, lo que fuera, empezó a dar gracias, fíjense cómo engaña Satanás, ¿verdad? Porque, ¿quién es el culpable? Dice que este muchacho creció, él siempre pensaba nunca voy a hacer como mi padre, y luego, un día, se casó y formó una familia, pasó el tiempo y empezó a tomar, pasó el tiempo y empezó a golpear a su madre, la maldición generacional, no se puede salir de ahí humanamente, es imposible, eso es muy real, dice este muchacho que ya era un hombre que un día mirándose en el espejo le dio un golpe, rompió, se rompió la mano el espejo, ¿por qué? Porque estaba viendo a su padre en el espejo en vez de a él, estaba haciendo lo mismo que él tanto odiaba, lo que él siempre había dicho que nunca iba a hacer, pero no tenía ninguna fuerza para dejarlo de hacer, ¿por qué? porque estaba en maldición, había herado esa maldición de su padre, ¿entienden? Gracias a Dios un pastor lo encontró y le pudo compartir el evangelio, porque solo a través de Cristo, que se hizo maldición, porque todo el que es colgado en un madero es maldito, ¿verdad? Se hizo maldición para sacarnos de toda maldición, solo a través de Cristo se puede cortar esa maldición generacional, por eso, solo a través de Jesucristo, por eso, de verdad, los 66 libros, es una bendición cuando uno puede entender el centro del evangelio, ¿verdad? Ya entiendes todo, si no es muy difícil, de verdad, entender la Biblia, no sabes por dónde ir, por dónde empezar, ¿verdad? Pero ahí ya encaja todo, eso hace que encaje todo, el puzzle, ¿verdad? Cristo, siempre la palabra a través de Cristo, es el centro de todo, ¿por qué? Génesis 3.15, la simiente de la mujer que vendrá a aplastar la cabeza de Satanás, Cristo, Éxodo 3.18, el sacrificio de sangre, solo a través de Cristo se salió de la esclavitud, solo a través de Cristo se venció a Satanás, Isaías 7.14, ahí lo vuelve a prometer, Emanuel, Dios con nosotros, solo a través de Cristo se puede salir de la cautividad, y eso es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Pedro, hace esa confesión gloriosa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué? porque Cristo, como estábamos separados, Él vino y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, como estábamos en pecados, Él vino como el verdadero sacerdote y dijo, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y como estábamos bajo el poder de Satanás, en primera de Juan 3.8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, por eso vemos que en Juan 19.30 el Señor dijo, consumado es, ya está todo concluido, y después de resucitar en Mateo 28 del 18 al 20 dijo que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y dice en el 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesús es el Cristo. Esos doce problemas su raíz es que están separados de Dios, pero Cristo es el camino, es que están en pecado, pero Cristo ha perdonado nuestros pecados, es que están bajo el poder de Satanás, pero Cristo en la cruz ha vencido a Satanás. Por eso solo Jesucristo. Jesucristo es suficiente, completo, es todas las cosas. Cristo ha solucionado el pasado, el presente, el futuro, y es el pacto que constantemente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, el Señor nos está dando. Por eso, de verdad, es la manera de Dios, Él lo ha hecho todo. dice en Romanos 8,32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Fíjense qué bendición, Romanos 8,32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Qué bendición, Jesús es el Cristo. Que tengan esa conclusión, el solucionador de todos los problemas. Y eso es lo que hicieron los remanentes, se lo he dicho antes, no hacían muchas cosas, solo se aferraban a que Jesús es el Cristo. Cuando me aferro a Jesús en el Cristo, en ese momento, el reino de Dios se establece en mi vida y a través de mi vida, la obra de Satanás es quebrantada y se levanta la obra de salvación del Espíritu Santo. Y ahí me levanto como un testigo. Por eso, que estemos 24 horas enfocados tomando ese pacto. Esa es la manera de Dios. Que puedan estar haciendo eso. Y dentro de Cristo hay una bendición muy importante. Porque a veces, aunque confesamos Jesús es el Cristo, viene un problema y temblamos, ¿verdad? Jesús es el Cristo, pero a veces nos preocupamos. Eso pasa, ¿verdad? Pero dentro de Cristo tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Y esa seguridad la tienen que tomar fuertemente. Somos hijos de Dios. Pero la salvación se pierde. No se pierde. Yo tengo cuatro hijos. hay veces que se portan muy bien. Su madre está muy contenta. Hay veces que se portan regular. Y hay veces que son traviesos y se portan mal, ¿verdad? Pero cuando se portan bien, regular, y cuando se portan mal, son mis hijos. Son mis hijos. Aunque yo no quisiera y nunca querría, nunca dejarán de ser mis hijos. Eso ya es algo para siempre. Son mis hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que queramos y ya está, ¿verdad? Eso no es así. Si una persona es capaz de pensar eso, esa persona todavía no tiene la salvación. Eso es lo que pasa. Un hijo de Dios que el Espíritu Santo está en su vida puede equivocarse y de hecho nos equivocamos todos los días hasta que vayamos al cielo. Pero si se equivoca, el Espíritu Santo le redargulle, se arrepiente, le pide perdón a través de Jesucristo y se levanta para continuar aferrándose al pacto y predicar el Evangelio. Pero si una persona continuamente está queriendo hacer ese tipo de cosas, esa persona no tiene la salvación todavía. Por eso, de verdad, la salvación no se pierde. Es el regalo de Dios a través de Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Que tengamos seguridad. Lo he dicho esta mañana. Si una persona entiende la bendición de ser hijo de Dios, de verdad, ahí está todo. Dios, que es todopoderoso, se ocupa de mi vida. ¿Qué me va a faltar? Es mi padre. Tiene todo preparado para mí. De verdad. Cristo, de verdad. Yo pensaba que era solo el pasado, pero ¿ha derramado esa sangre preciosa para salvarme y luego me deja ya que haga lo que yo quiera? No. Dice que él me ha tomado de su mano. Y dice en Romanos 8, 39 que nada nos separará del amor de Dios. ¿Saben por qué? Venga, hermano. Déjame la mano. Despacio, ¿eh? Intente soltarse. Despacio, ¿eh? ¿Puede? ¿Quién tiene más fuerza? Usted. Cuando dice que nada nos separará del amor de Dios. No es por nosotros. Es porque Dios nos ha tomado de su mano. es porque él nos está tomando y no podemos porque ya le pertenecemos al Señor. ¿Qué descanso es eso, verdad? Gracias. Nada nos separará del amor de Dios. Le pertenecemos a Cristo. Por eso, contra más seguridad tengo, más disfruto del Evangelio. Contra más seguridad tengo, me doy cuenta que de verdad solo tengo una misión en este mundo. Solo quiero hablar de una cosa que Jesús es el Cristo. Por eso, que tengamos esa seguridad que ya tenemos a través de la obra perfecta de Cristo. ¿Cuál es la segunda seguridad? La seguridad de la guía del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como he dicho esta mañana, nos guía siempre conforme a la palabra de Dios. Siempre. en una iglesia llegó un pastor nuevo. Era un pastor bastante guapo. Y había una muchacha que se quería casar. Entonces, el pastor predicó, cuando terminó de predicar el servicio, se fue corriendo a la puerta para saludar a los creyentes nuevos, ¿verdad? y de repente llegó el turno y llegó esta señorita allí. Y esta señorita le dijo, pastor, Dios me ha dicho algo. Y dijo, ah, ¿qué le ha dicho? que me tengo que casar con usted. Y este pastor se quedó serio mirándola y le dijo, bien, pues habrá que decírselo a mi mujer y a mis hijos a ver qué dicen. El corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Por eso, solo tenemos que aferrarnos a la palabra. Solo. Siempre conforme a la palabra. Es fácil, ¿verdad? Es tan fácil que lo hacemos difícil. Solo a través de la palabra. Porque como tenemos esa naturaleza después de estar separados de Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nos cuesta recibir. Cristo lo ha hecho todo. ¿Verdad? Queremos hacer, queremos hacer. Tenemos ya la naturaleza esa. No funciona. Yo cuando era joven una vez estudié de socorrista y tal. entonces el profesor, que era una persona con mucha experiencia, nos dijo algo que yo me llamó la atención, ¿no? Dice, mirad, cuando una persona esté ahogándose en el mar, podemos hacer dos cosas. Por supuesto, hay que ir nadando rápido, ¿no? La persona está ahí, ¿no? Dice, cuando llegas, le pegas así un golpe. Digo, hombre, con lo que está sufriendo encima vas tú y le pegas. Dice, no puedes hacer otra cosa. Digo, ¿qué? Dice, puedes nadar alrededor sin acercarte hasta que ya pierda la fuerza y se pueda ahogar. Y digo, pero no, eso ya es maldad, ¿no? Pero el hombre me explicó. De verdad, yo me quedé sorprendido y él tenía mucha experiencia. Dice, mira, si tú te acercas a esa persona que está desesperada totalmente, te va a agarrar y os vais a ahogar los dos. Dice, eso ha pasado demasiadas veces. De verdad. Por eso hay que esperar a que pierda toda la fuerza. En ese momento lo agarras, no se va a mover, ya no tiene fuerza y te lo vas a llevar y lo vas a salvar. Eso le pasó a Moisés, ¿verdad? En Madian. Que dejemos nuestra experiencia, esos viejos moldes, nuestra manera. No funciona. Pablo dijo que todo el estudio tan impresionante que tenía con el mejor maestro Gamaliel, dice que comparado con el conocimiento de Cristo, ¿qué era? Basura. No es que dijera que no valía nada, dice que comparado con Cristo no vale nada porque todo es a través de Jesucristo. No hay que hacer nada humanamente. Cristo lo ha hecho todo. Apoyarnos en Cristo. Tomar su palabra. All in. Todo el día, 24 horas, enfocados en tomar el pacto de Cristo. Él nos está guiando a través de su palabra. Es una bendición. Por eso que tengamos seguridad. El Señor me guía. ¿Cuándo? Cuando tomo la palabra. Tomando la palabra voy a recibir la guía de Dios. Es muy cómodo. Es muy fácil. Yo no puedo venir nadando desde Los Ángeles a Corea. No. Pero yo simplemente me monto en el avión que sé que va hacia Corea, ¿verdad? Pues cuando uno toma la palabra, toma el pacto, entras en ese viaje del pacto. Lo hace el Señor. Es muy cómodo, ¿verdad? El pastor Río dice, bueno, una mosca tampoco puede volar de Estados Unidos aquí, ¿verdad? Pero si la mosca se mete en el avión, salen las noticias, ¿no? Moscas voló. Entonces es muy cómodo. En Cristo, si estoy dentro de Cristo, me supero a mí mismo, ¿verdad? 25 horas. Algo que supera lo normal, lo natural, porque es el poder de Dios. Por eso, dentro de la palabra, la corriente de la palabra que entendamos es muy fácil y mañana vamos a hablar de eso. Lo vamos a explicar de manera práctica para que lo podamos entender. ¿Qué más seguridad tenemos que tener? La seguridad de la respuesta a la oración. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Por eso, cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Dios nos va a dar respuesta. A veces nos va a dar respuesta sí, cuando es su plan, su voluntad, que es el reino de Dios. A veces nos va a decir no, porque Dios nos ama tanto que a veces pensamos que pedimos por cosas que son buenas, pero nos van a hacer mal. Y Dios, que es nuestro Padre por amor, a veces nos dice no, porque decir no también es amarnos, ¿verdad? Y a veces es el tiempo. En Ecclesiastes 3 dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y que en su tiempo lo hizo todo perfecto, ¿verdad? No sé si hay cocineros o cocineras aquí, cuando hacen una cake, una torta, ¿verdad? Tiene un tiempo para sacarlo del horno, ¿verdad? Si la sacas antes, pincha, ¿no? Si la sacas después, tiene su punto, su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pero siempre, cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, Dios da respuesta. Amén. Y esto Ana no lo entendía. La mamá de Samuel, en primera de Samuel, lo dice. ¿Por qué? Estaba muy enfadada, se sentía muy mal esta mujer. Su marido, el cana, tenía otra esposa, tenina, y esta esposa tenía hijos, pero Ana no podía tener. y aquella se burlaba y se burlaba de ella. Y aunque el marido la quería mucho, se sentía fatal. Por eso dice que empezó a orar. ¿Pero qué oraba? ¿Por qué quería un hijo? Para molestar a la otra, ¿verdad? Para pelear con la otra. Era una oración yo. Yo, ¿no? Y yo hace años también oraba así. Era la lista de la compra. Dame, dame, dame. Así oraba yo. No lo entendía. Y no funciona. A veces Dios oye, bueno, por pesado le voy a contestar alguna, ¿no? Pero eso no es. Entonces, Ana, al enfocarse en Dios, fíjense qué importante, al enfocarse en Dios, cuando nos enfocamos en Dios, ahí empezó a recuperar el estado espiritual y empezó a apoyarse en Dios y ahí empezó a ver, empezó a ver que su pueblo estaba en idolatría, que el sumo sacerdote, como he dicho antes, estaba en pecado, que no había palabra, no había visión. Dice que Eli no tenía vista. Eso significa, también simboliza que había perdido la visión espiritual porque estaba en pecado. Que su pueblo estaba en el fracaso. Ahí, al concentrarse en Dios, Dios le dio el título de oración. Dios mismo nos da los títulos de oración. Esos son los títulos correctos de oración. ¿Y ahí qué hizo? Empezó a ver que lo que hacía falta no era un hijo para molestar a la otra. Era un remanente. Alguien que se apoyara solo en Cristo. Alguien que predicara solo Jesucristo. Porque solo Jesucristo es poder de Dios para salvación. Entonces cambió su oración. Dame un Nazario. Y los Nazarios eran los que eran entregados para el servicio de Dios. Como era Sansón, como era Elías, como era Juan el Bautista. Por eso Dios le dio respuesta. Le dio a Samuel. Y después de destetarlo lo entregó al templo y lo llevó allí. Y Samuel se aferró solo a Cristo, como he dicho antes, solo reino de Dios, solo a la llenura del Espíritu Santo. Vivía y dormía bajo el arca, al lado del arca. Por eso se centró tanto en Dios que su palabra no caía al suelo porque era la palabra de Dios. Recibió ese poder espiritual, empezó él a ver lo que otros no podían. Hubiera sido fácil para Samuel si hubiera pensado en la posición humanamente, hacerse amiguete de Elí, llevarse bien con él para luego heredar el puesto, ¿verdad? Eso hubiera sido lo fácil. Pero no. Samuel sabía que eso es el fracaso. El humanismo es el fracaso. La posición humana es el fracaso. en la iglesia es el fracaso. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso solo piensa en yo. Y se aferró a solo Cristo. Por eso abrió los ojos, empezó a predicar a Cristo en el movimiento de Mizpah que hemos dicho antes y salvió a su nación. Los enemigos fueron quebrantados. Y esa es la manera de Dios. Por eso cambió su oración, que estemos cambiando nuestros títulos de oración. es para el reino. Señor, uno que no esté casado, dame una mujer para casarme. No. Dame una mujer para juntos predicar el Evangelio. Dame una mujer que tenga el pacto de Cristo en su corazón para formar una familia para tu gloria. Es distinto, ¿verdad? ¿Qué oración responderá Dios? La que es conforme a su voluntad, ¿verdad? Dios les ha llamado por una razón, para que se apoyen solo en Cristo y para que su vida sea para ser testigos de Cristo. Por eso hay que entrar ahí, ahí está toda la bendición. Dice en Mateo 6,33 que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas nos serán dadas por añadidura. Pero sin darnos cuenta no nos apoyamos en Cristo y vamos detrás de las otras cosas. Y no funciona, ¿y saben qué? Luego nos sale mal y encima echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Porque ustedes son las personas, los remanentes que van a tomar los títulos de oración que Dios le va a dar para la evangelización del mundo. Ahí está la bendición de Dios. Es muy cómodo. Y llega un momento que sin pedir Dios te lo da. Porque no hace falta ni pedir solo ore para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para que se abran puertas para predicar el evangelio que era la oración de Pablo, ¿verdad? Por eso oraba. Si estaba en la cárcel yo hubiera orado Señor que pueda salir de la cárcel rápido. Él no. Él oraba para que su reino se estableciera. Por eso de verdad Pablo Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Eso es all in. Eso es las obras únicas de all out. Lo que Dios empieza a hacer a través de mí. El reino de Dios all change. Todo cambia a través de mí. Las obras del Espíritu Santo se levantan. ¿Ha leído el diario de oración de hoy? Qué bendición. El título ya es para dar diez sermones ¿verdad? ¿El evangelismo con qué? Con el evangelio ¿no? Es obvio ¿no? Pero es que es verdad. Hay que decirlo porque el evangelismo se está haciendo con todo por desgracia menos con el evangelio. ¿Y qué decía ahí? Pues que iban a entrar en la cárcel Pablo y Silas en Filipo ¿verdad? Y de repente a entrar en la cárcel y no en cualquier cárcel. Los meten al fondo allí y en ese tiempo no era como como las cárceles de ahora. Dice que estaban con cepos allí oscuras. ¿Pero qué hacían Pablo y Silas allí? Estaban enfocados en Cristo alabando al Señor ¿verdad? La alabanza es la oración también es tomar la palabra ¿verdad? Es una manera muy preciosa. Y ahí estaban. no estaban como nosotros como yo decía antes orando Señor que me quiero escapar de aquí. Estaban glorificando porque tenían esa seguridad de que Cristo es solucionador de todos los problemas. Es más fíjense que Pablo tenía ciudadanía romana. ¿Ustedes saben que antes de entrar Pablo podía haber dicho yo soy ciudadano romano y no hubieran entrado a la cárcel? ¿Por qué no lo dijo? Porque sabía que el Señor le estaba guiando. Porque sabía cuando uno está ahí en all out all change que significa que todas las dificultades sabes que eso es porque Dios tiene un plan una respuesta para la evangelización del mundo. Ahí estaba Pablo en la palabra. No estaba haciendo humanismo dejaba que el Espíritu Santo le guiara. Y allí estaba centrado alabando al Señor tranquilamente estarían diciendo a ver qué respuesta nos va a dar Dios. Es impresionante seguro que tiene algo impresionante y de repente haciendo esto ¿qué ocurrió? Todo tembló se abrieron las verjas y el carcelero al verlo como en esa época si se perdía un preso lo mataban tomó la espada ya se iba a matar que no nos hemos escapado. Si están en la cárcel y se abre la puerta ¿qué hacen? Entonces ahí Pablo de verdad estaba recibiendo la guía totalmente de verdad ¡qué bendición! Es que es una bendición la palabra de Dios con el evangelio y de repente se levantaron esas obras de la recreación ese carcelero cayó de rodillas predícame el evangelio vamos a mi familia fue transformado fue transformado esa cárcel fue totalmente cambiada por el poder del evangelio entonces de verdad esto que son un montón de numeritos no se dejen engañar de verdad uno ve los numeritos y se puede marear ahí ¿verdad? pero de verdad el contenido bíblico lo que está diciendo es una bendición es la palabra es la manera de Dios lo cambian porque es todo el rato el mismo mensaje para que no nos aburramos pero es una bendición es Cristo reino de Dios y las obras del Espíritu Santo ahí tenemos que entrar Cristo lo ha hecho todo entrar en Cristo Él en la cruz consumado es ya está todo solucionado por eso tenemos en Cristo esa bendición somos hijos de Dios es algo eterno vemos que recibimos la guía del Espíritu Santo como Pablo y Silas en la cárcel que perfecto y cuando oramos para que su reino se establezca con los títulos de Dios Dios nos da respuesta que tengamos seguridad en eso ¿por qué? porque está escrito yo un día puedo estar así puedo ser como la ola ¿verdad? por eso tenemos que edificar la casa ¿dónde? en la roca ¿quién es la roca? Cristo la palabra del Evangelio ahí tenemos que estar arraigados y edificados la cuarta seguridad ¿cuál es? la seguridad del perdón de los pecados somos hijos de Dios yo tengo fallos todos los días es verdad y hasta que vayamos al cielo vamos a tener errores pero yo tengo esa seguridad cuando tengo un fallo sé que si me arrepiento y ora en el nombre de Jesucristo Él perdona mis pecados porque la cruz solucionó los pecados pasados presentes y futuros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y eso hay que explicarlo bien sobre todo para los jóvenes a veces Satanás que es un engañador hace caer a un joven y luego le dice mira ahora ponte a orar o vete a la iglesia ¿no? con lo que has hecho mentira justamente tienes que aferrarte más a Cristo te tienes que levantar y entender una cosa el perdón Dios no nos lo da porque hagamos bien o hagamos mal no es por eso Dios nos ve a través del único mediador entre Dios y los hombres Dios te ve a través de Cristo Dios nos ve a través de Cristo es decir Él ve esa sangre derramada preciosa que es completa y es suficiente para pagar tus pecados pasados presentes y futuros entonces ve la obra de su Hijo y dice esta sangre es tan preciosa estás perdonado porque tú no te aferras a tu capacidad sino al sacrificio perfecto de Cristo y Dios Padre te ve a través de Cristo si no ninguno podríamos ser perdonados por eso de verdad cuando Satanás el engañador el acusador de los hermanos venga joven a decirte mira lo que has hecho tal es verdad es verdad he fallado pero yo no me apoyo en mí yo me apoyo en la obra preciosa de Cristo que es suficiente para perdonar mis pecados te arrepientes y le pides perdón al Padre a través del nombre de Jesucristo y Dios dice que tienes el perdón que te limpia de toda maldad y en ese momento te levantas y empiezas a aferrarte más en la palabra empiezas todavía a ir más a la iglesia pero no con una religión a darle culto al Dios vivo al tomar su palabra que nos habla cada domingo a través del pastor y ahí vas a recuperar esa fuerza espiritual y llegará un momento que sin esfuerzo Dios te va a sanar de ese problema Él va a cambiar eso que te está atando Él te va a liberar de ese viejo molde esa es la manera de Dios por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan estar entendiendo sobre todo los jóvenes ¿verdad? que son tan importantes no se dejen engañar usted recibe el perdón a través de Cristo es más todo lo recibimos a través de Cristo amén y está la quinta seguridad que es la que más nos gusta ¿no? primera de Corintios 10-13 es la seguridad de la victoria y ahí podemos ver la vida de José como el pacto Dios le dijo a través del sueño de que iba a ser gobernador para predicar el Evangelio pero cuando Dios le dijo que iba a ser gobernador cuando todo parecía que iba hacia arriba empezó a ir hacia abajo sus hermanos lo quieren matar se va como esclavo a otro país y de repente parece que sube ¿no? lo ponen como administrador allí pero de repente lo acusan falsamente la mujer de Potifar y lo meten en la cárcel no parecía mucha victoria ¿no? pero la victoria que habla la palabra no es la victoria humana igual que el éxito que habla la palabra no es el éxito humano eso es un fracaso la victoria el modelo de victoria lo podemos ver en la vida de Pablo él dice debe estar agradecido en la abundancia de la escasez porque él estaba completo en Cristo esa es la victoria y José desde ese tiempo antes de ser intentado ser matado por sus hermanos antes de ser esclavo él ya tenía ese pacto ya disfrutaba Cristo era su porción era el todo estaba totalmente centrado en Cristo y de verdad confiaba que Cristo había consumado todo por eso es la verdadera victoria podía estar aquí o allá no le importaba tenía la misma victoria estando debajo de un pozo que cuando era gobernador no le movía lo exterior su victoria estaba dentro en Cristo porque él estaba haciendo all in en Cristo disfrutaba de Cristo ya estaba completo ahí está la verdadera victoria por eso en primera de en Colosenses 2.10 dice que estamos completos en Cristo completos una persona completa no necesita nada más ¿verdad? esa es la verdadera victoria pero Dios nos da la victoria en todas las películas siempre hay el chico de la película ¿verdad? las jóvenes dicen sí y siempre algo muy gracioso pasa en las películas ¿no? de acción que a lo mejor el chico de la película pues está ahí en acción en un avión peleando con el mal o lo que sea y se cae del avión ¡guau! y todas las chicas ¡ah! pero como es el chico de la película de repente no sabemos cómo sale un globo aerostático de esos y ¡pum! y cae en el globo porque es el chico de la película ¿verdad? pero de repente rebota y otra vez todos ¡ah! pero cae y justo había un lago ahí un lago y justo en el lago porque es el chico de la película ¿y sabes lo más divertido? que siempre que salen del agua el chico de la película sale bien peinado ¿no se han dado cuenta? es muy gracioso eso siempre salen ¿por qué es eso? porque es el chico de la película y si se muere el chico se termina la película ustedes por gracia de Dios son los protagonistas para el Evangelio por eso el Señor nos promete que Él nos da la victoria ¿por qué? porque en Cristo tenemos la victoria por eso que podamos tener seguridad somos hijos de Dios Dios es nuestro Padre es algo eterno ya tiene la responsabilidad de nuestra vida qué bendición Él nos guía con el Espíritu Santo siempre a través de la palabra y nos da respuesta cuando de verdad nuestras oraciones son para que su plan su reino se establezca su voluntad se haga en los cielos como en la tierra ahí el Señor lo explica a los discípulos en esa oración modelo que es el Padre nuestro el Señor ha solucionado nos da el perdón de los pecados porque Él ha pagado por nuestros pecados pasados presentes y futuros y Él promete darnos la victoria por eso que tengamos seguridad porque está en la palabra y los discípulos son los que se apoyan ¿en qué? en la palabra de Dios les bendigo en el nombre de Jesucristo que podamos de verdad que hoy tengamos esa conclusión muy sencilla ya voy a estar quieto como el reloj no lo voy a intentar ya no ya quieto me voy a apoyar 24 horas de verdad enfocado nada más en una cosa en Cristo consumado es en Cristo amén Padre te damos toda la gloria Señor porque tu Evangelio es precioso y a través de Cristo de verdad nos has dado todo que reunión tan preciosa Señor donde estamos proclamando tu nombre donde están tus discípulos tan importante que están ya compartiendo el Evangelio y lo van a hacer hasta lo último de la tierra Padre que sigas obrando dándoles la fuerza espiritual la salud dales todo lo necesario Padre que los estés restaurando grandemente a tus obreros tan importantes Dios sigue obrando poderosamente en este tiempo para que cada vez podamos tener esa conclusión más fuertemente aferrada que sea de verdad grabada en nuestras vidas enraizada y que sea nuestra naturaleza que Jesús es el Cristo Padre oramos en el nombre de Jesucristo Amén